Hola, bienvenido a Conidea de manualidades y labores. Yo soy Mariby del canal El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar un bonito cuelga llaves con pintura a la tiza y papel de arroz. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En este tutorial vamos a decorar este bonito cuelga llaves que también te puede servir como joyero. Como veis tiene piezas metálicas y lo primero que vamos a hacer es con un destornillador quitarla para que no se manchen al pintar. Seguidamente vamos a eliminar con una lija las posibles astillas e imperfecciones que pueda tener la madera. El cuerpo del cuelga llaves lo vamos a pintar con la pintura a la tiza en color hueso de la marca Artis Decor. La parte central donde van los colgadores la vamos a pintar con pintura a la tiza en color menta. Y también con la misma pintura a la tiza en color menta voy a pintar los dos cajones. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina de papel de arroz de la marca Daica que viene en un tamaño A4. Vamos a recortar por separado cada uno de los elementos. Ya tengo recortado todo el papel de arroz. Y ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Artepatch de Artemio. Ya tengo colocado algunos de los trocitos de papel de arroz donde quiero ubicarlos. Y ahora para el centro voy a utilizar este ramo más grande. Aplico pegamento, lo extiendo muy bien sobre la superficie de la madera. Y después pongo con mucho cuidado el papel de arroz para que no haga burbujitas de aire por debajo. Aplico pegamento por encima del papel de arroz y a la vez que voy extendiendo el pegamento voy sacando las posibles burbujas que puedan quedar debajo de aire o alguna arruga también que pueda quedar. El papel de arroz es mucho más resistente que la servilleta con lo que no tienes que tener tanto cuidado como con la servilleta. Es muy delicada y se rompe más fácilmente. También con el pegamento para decoupage voy a pegar arriba esas pequeñas florecitas que había recortado. De la misma forma voy a decorar también los cajones. Igualmente los laterales los voy a decorar con la pieza larga que había recortado. Extendemos muy bien el pegamento por todo el lateral y colocamos con mucho cuidado el papel de arroz. Yo lo voy a colocar de lado para que ocupe bien las hojas de la punta. El sobrante lo cortaremos cuando ya el decoupage se haya secado. Cuando el decoupage haya secado ya podemos barnizar el trabajo y lo vamos a hacer con el barniz artich cromática en satinado. Vamos a aplicar una capa por dentro y por fuera de cada cajoncito. Antes de barnizar el cuerpo del joyero vamos a eliminar el papel de arroz que había sobrado. Como ya el decoupage está seco podemos con una lija muy suavemente cortar el sobrante como estáis viendo en la imagen y así no se estropea la pintura. Una vez hecho esto ya podemos barnizar también esta parte. Y una vez seco el barniz ya podemos volver a colocar todos los elementos metálicos que habíamos quitado al principio. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario y dale a like. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!